Me llamo Lobo Feroz Soy el malo de este cuento Mi carrera es tan veloz Que legado al mismo viento Se llama Lobo Feroz Es el malo de este cuento Su carrera es tan veloz Que legado al mismo viento Se me eriza la melena La saliva se me rueda Cuando pienso que mi cena Es una niña tan buena Cuando me asomo al espejo Me siento muy orgulloso Al mirando mi reflejo Tan peludo y espantoso Me llamo Lobo Feroz Me llamo Lobo Feroz Es el malo de este cuento Mi carrera es tan veloz Mi carrera es tan veloz Que le gana al mismo viento Cuando me asomo al espejo Me siento muy orgulloso Al mirando mi reflejo Tan peludo y espantoso Allí va Caperucita Rojita y apetitosa No sabe la pobrecita Que su carne es tan jugosa Ja 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 ¡Gracias!